Y les voy a rezar las oraciones de la mañana. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a agradecerte por un día más de vida y a pedirte que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Señor, revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Y así sea. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Padre mío, Virgen Santísima, Madre mía, los alabo y los bendigo por su inmensa gran gloria y su gran amor hacia nosotros. Bendito sean. Les pido humildemente perdón por mis pecados y les doy infinitas gracias, mil veces gracias por todo lo que me han dado, por la salud, el amor, la paz, la alegría, la armonía y la felicidad. Y les pido que conserven así a todos nuestros seres queridos y a nosotros. Se los pido de todo corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Ángel de mi guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola porque me perderías. El Salmo 23 El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. En donde brota agua fresca y me conduce. Fortalece mi alma. por el camino por el camino del bueno me dirijo, por amor a su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún más porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara me protege. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Con aceite tú perfumas mi cabeza y rellenas mi coro. Me acompaña tu bondad y tu favor. Mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo. Que así sea. Amén.